¡Ey! Ok, se la bonita, ¿cómo andamos? Bienvenidos a ese su canal, Luisito Delgado. Vamos en camino rumbo al centro de Monterrey. Voy a ir al doctor, de hecho, siento una fractura aquí. Problemas físicos. No, todavía no me toca el mantenimiento, me la quité. Ya llegamos. ¿Se podrá? Sí, se puede. Sí aguanto, ahora que des. No puede creer la señora. No, no, no puede creer el tren. El tren menos, no puede creer. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. ¡Qué rollo, mi queridísima bandita! ¿Cómo andan? Espero que tengan un día bien chévere. Muy bacano. Así es, mi gente. El día de hoy comenzamos. Comenzamos el día, comenzamos videíto. ¿Por qué? Y comenzamos semana, mi amor. Sí, es lunes. Aunque este video vaya a salir después. Yo creo que por ahí del viernes o domingo. Pero, pues bueno, este video se está grabando hoy lunes, inicio de semana. Bonito día, gracias a Dios. Hay solecito, pero no mucho. Hay nubes, no muchas, solamente de qué lado. Y el día de hoy, para todos aquellos traumados, frustrados que decían, Luisito, ya cámbiale, ya chole. Nomás estás hablando del Mustang, Luisito, ya solamente hablas del Mustang, ya no hablas de tu esposa. Ya no ni siquiera aparece contigo. Y pues, para todos ustedes, hoy vamos a hablar del Mustang. No. No, no, no. El día de hoy, mi gente, acompáñenos a un día bien chido, bien padridis, porque vamos en camino. Bueno, vamos en camino rumbo al centro de Monterrey, vamos a hacer unas compritas. Unas compras de pánico, porque todo lo dejamos a la mera, por eso lo hubiéramos hecho desde la semana pasada. Así es, porque nos estamos solicitando para el Baby Fest 2024. Así es, Baby Fest, Baby Fest, Baby Fest. La convención, la convención. Bueno, el chiste es que nos estamos preparando para el Baby Fest, pues, porque va a ir algo muy especial y muy rico que todos estaban esperando. Así es. Happy Candy Knack en el evento de Baby Fest. Los mejores eventos, así es. Vamos a llevar a Happy Candy. Como ustedes sabrán, pues, nuestra ilusión es ir a eventos, pero pues, todavía no tenemos camioneta, no tenemos en qué moverlo. Y en el Mustang no cabe. Y no cabe que en el Mustang, y pues, tampoco lo voy a cargar con eso, porque, pues, el mueble sí está demasiado grande. Pero, este, le dije a Oscarito, oye, va a ser tu evento, qué rollo, qué rollo, que este, yo llevo Happy Candy, este, solamente hazme un paro. Tú, este, encárgate de ayudarme en llevar el tolo, el mueble, hasta la quinta de ida y regreso. Y, pues, yo me encargo de llevarlo de más. Así es. Pero, mi gente, no solamente tenemos esa vuelta el día de hoy, mi mujer tiene unas compras de pánico. de toda mujer en la vida. Nunca se han quedado así de que van a una fiesta y no tengo nada que ponerme. Aunque tengan el clóset lleno. Lleno, sí. No, nosotros, bueno, yo voy por unos zapatos y por algo ahí, ¿verdad? Ya ves que a veces que ocupas calcetines o que ocupamos con una pinzita para el cabello o algo. Bueno, pues, son las compras de... Accesorios, si puede ser rollo. Yo la voy a dejar ahí en el centro y yo voy justamente ahí mismo al centro, pero un poquito más hacia acá. Acá rumbo a la Basílica. A la Basílica, al Bayón M. Este, porque el día de hoy vamos a grabar con Luisito Rey. Vamos a grabar los Vegan Fashion con Luisito Rey. Vamos a darnos una colabo ahí para... Con el papá en Luisito. Para que vayan. No, ese Luisito Rey no. Este, ya los gorditos van en camino. Yo voy a pasar a dejarte y ahora sí, vámonos a grabar, a grabar. Y saliendo de ahí, pues, ahora sí, a surtir todo. A surtir todo. Así que, mi gente, no se vayan. Para todos esos frustrados, soporten panzones y para toda mi recita que siempre está apoyando. Muchas gracias. Vamos a darle. Sean ustedes nuestros copilotos y... ¡Amo a darle! ¡Sigan viendo! Ya estamos aquí esperando a que nos siguen el boleto. Estamos en aquel Cristal. Aquí en el centro de Monterrey. Y, pues, nada más estamos esperando a que nos lo selle. Pues, bueno. Ya acabamos de grabar. Nos sentamos ahí un buen contenido con el buen Luisito Rey. Y estuvo bien chido. Estuvo bien chido. Este, algo diferente de lo nuevo a lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer, pero bien padre. ¿Cómo andas, mi padre? Bien, todo, gordo. Ya, este... Ya terminamos de grabar acá con Luisito. Estuvo bien chido. Digo, la banda que algo nuevo va, ¿diferente? Bien diferente, una experiencia diferente. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que bien. Remontamos por ambas bandas. Un cotorreo... Un cotorreo nuevo. Un cotorreo diferente, fresco. Bolerón. Hostil. Hostil. Lo dejarían hostil, pero... Experiencia, vamos a dar cuenta. No pasó mayores, mira. Compare. No pasó mayores. No pasó mayores. Mira. Luisito terminó con golpes y yo terminé con... No sé, ahorita voy a ir al doctor. De hecho, siento una fractura aquí. De hecho, quítate la zona porque la vez que sufriste las cerraciones. Mira, mira. Sin problemas físicos. Chingado, todavía no me tocaba mantenimiento y me la quité. Y pues bueno, mi raza, está bien acá, bien... Bien tranqui, está bien relajante aquí en el hotel este. Está bien padrino, mira. Escaleritas. El lobby aquí está tranqui. Mira nomás. Y el edificio. Está más chingzón. No sé si está, está chido. Quisiera vivir en ella. ¿En serio? No. Y ahorita, pues voy por mi esposa. Voy por mi amada mujer. Regresamos. Déjenme, paso por el Mustang Zone. No, si te digo, desde que traigo Mustang te has vuelto bien insoportable. Ya no quiero ir a Sendero Lincoln, ahora puro... ¿Cómo se llama? Puro galerías. Imagínate si trajeron Lamborghini, que por cierto no quepo, pero imagínate. Mira, para que no digas, pero... Antes me hablas Duérgita Díaz. Vinimos porque vamos a comer. Porque vamos a seguir surtiendo cosas del Esme Jazz. Llevamos que las papitas, el queso, lo de abajo están las salsas. Así es. Vamos a comer. Y mi mujer me dijo, vamos al Cirlán. Dije, bueno. Ya chequeé el más cercano al que estábamos nosotros al centro. Y es el de aquí de Plaza Galerías. De Galerías. Y pues bueno, aquí venimos a buscarlo. Saludos. 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 Salían conocidos. ¿Cómo ha estado? Los saludos. Ah, no, les tocó. Les tocó acá el canal. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Él me quería dar un abrazo. Vayan y sigan a la chica y al flomero. Ya estamos aquí. Vamos a dejar sus redes. Gusto conocerlos. Gusto encontrarlos. Y muchas gracias por ayudarnos. Nos vemos después. Cuídense mucho. Ahí está la banda. Adiós. Ahí van a estar en el canal de Luisito, eh. Para que lo vean. Andrés, cuídense mucho. Sí. Mira, qué chiquito es el mundo. Ella era mi amiga de la escuela de belleza. Sí, claro que sí. Salimos bien conocidos aquí abajo. Oye, es que... A ver si no nos sale tan bien el de la TAN. El Wendy ya no lo veo de la otra manera. Yo lo veo así. Ya veo a los ratos. Ya veo a la Wendy. Vamos por unas Wendy's. Mira, ya llegamos al cirlón. Éjale. Al fin llegamos al cirlón. Ya llegamos. Vamos a seguir esa cirloncita. ¿Se podrá? No. Vamos a ver. Sí, qué po. No cabe. ¡Eh! ¡Ánimo! Saludates. Mira, ya va a tu casa. Nada, ni nada. Anda bien cargado. ¿Cómo están? Hola. Eso va para que la de Luisito es grande. Sí, ya te va a la de Luisito. Vamos a ponerme un gato. ¿Sí me puedo subir o no? Sí, sí. Sí se puede subir. Sí, sí. Vamos a darle. Aguanta. Es que me aguante. No. No, de aguantar se aguanta. Aguanta. A ver, entre, entre. No, no entro. A ver, a ver. Allá con el dono. No, con los dos. Neta, sí te vas a subir. Sí te atreves. Subiré ahí. No, entro. Sí, ahí. A ver, vamos, déjalo. Ah, sí, aquí sí. Pero ahorita que vengo a comer. ¿Qué vas a dar? No, no, no. Ándale. Ándale, ándale, ándale. Hasta las nueve. Vamos a comer. Andé. Para pasearme a gusto. Para disfrutar la comida. Ahorita ya vamos con hambre. Ya está, compadre. Muchas gracias. Ahí estamos. Vámonos. No, ahorita nos subimos. Ahorita nos subimos. Vamos a comer primero y ahorita nos subimos. Sí. ¿Vale? Sí. Pero bueno, mi gente, ya llegamos. Vamos a entrar. Y ahorita regreses a ir. Ándale. ¿Qué opina la banda? Aquí estoy bien tiradote en galerías. ¿Qué opina la banda? ¿Me subo o no me subo? Vamos, vamos, vamos. ¿Ahora lo quieres? ¿Si quieres subir? Sí, vamos, vente. Es que va muy bien lleno la banda. Vamos a salir de ahí. Pobre carrito me va a querer dar ahorita. No. Va a tener que meterle pura primera a acá el señor operador. No, pues nos sentamos atrás mejor. ¿Para que vayas a ir así? Pura primera y sin soltar clutch. ¿Para que no se pague? Te digo que el tren va a ir así. ¿Va a aparecer el tren de volver al futuro? ¿Va a decir que vuela? Mira, si te subes va a ser el tren más fuerte del mundo. Es que no aguante. Sí, ya veas. Sí, se fue. Sí, se fue. Se aguantó. Ahora quedé. Bueno, andale, a ver, siéntate. Ni modo que lo pague. No, yo va aquí separado. No me voy a subir ahí. Sí, súbete aquí. ¿Si aguanta? Aquí cabes tú. Sí, sí, cabes. ¡Claro! Vente. Cierra la cuerda. No puede creer la señora. Se ha subido al tren. Tren menos, no puede creer. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Ándale, dale. Ah, no, mucho carro. Es que, banda, ahorita que andábamos comiendo, estas niñas, no sé qué iban a acercar. No sé qué iban a acercar. Ellas, fíjate, estaban, respetaron. Sí. Su papá les dijo, espérense, que termine de comer. Y ellas volteaban, y me dijeron que yo volteaba y me saludaba. De hecho, les voy a dejar las imágenes. De ahí donde me estaban saludando. Este, y cada vez que veían, me saludaban. Y dijo su papá, es que les dije que no, no se acercaran. Para que, hasta que terminaras de comer. Dije, ah, bueno, no, pues, respetaron. Y ahorita, no me acordé, ya no salimos nosotros. Pero ahí vienen ellas. Ahorita les vamos a invitar a que se suban al, al trenecito. Vente con nosotros. Ya que la tenemos hija, vamos a enviar a unos niños a que se suban. Vamos a malcriar niños. La gente se nos queda viendo bien feo. Van a decir, sí, gordo, qué anda haciendo ahí, a quién le tira, y qué no sé qué. Me vale. A mí, yo me voy a divertir un rato aquí. Es que de niños, ni nos atreviamos a subir. Bueno, yo nunca me había subido un trenecito. Es que yo nunca había un trenecito que me aguantara. ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ¿Qué sube? ¿Vas para el norte? ¿Vamos para el norte? Es cierto. Ah, sí, para allá es el norte. Para allá. Sí, es cierto. No. Sí, para allá es el norte y hasta el sur. Sí, es cierto. No, el señor sí está muy buena su brújula. Hola, niños. Bueno, vamos a esperar a que llegue mi raza. Ahorita regresamos. ¿Cómo estás? Hola. Todo chido. Todo bien. Niños, ¿cómo están? Hola. Qué divertidas. ¿La cumpleañera? ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, pues la vamos a la vamos a festejar aquí arriba del del trenecito. Súbanse todos. Vámonos. Sí. ¡Uy! ¡Ira ahí están ya! ¡La cumpleañera! ¡Mira! ¡Sí! ¡La cumpleañera! Y el cumpleañero ahí bien chiflado también me subí. Pues bueno. No, pues ya no subimos. Ya no subimos ni modo. Ahora a ver si da. ¡Eh! ¡La basura! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Ay, pa' la coca, doña! ¡La basura! ¡Ánimos! Voy a ir como la reina Isabel, ¿verdad? ¡Largo, largo, corto! ¡Largo, largo, corto! Va más despacio de lo normal, ¿verdad? Pero se aguantó. Pero yo me siento bien chiflado. Normalmente va a 10 por hora, ahorita va como a 2. ¡Mira! La tienda de pescar. Pero va avanzando, ¡eh! ¡Qué bonita! ¡Eh! ¡No quieren una ballena! ¡Ay! ¡No quieren pescar una ballena! ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno que te estás divirtiendo, mi amor! Era el objetivo de este día de grabación, que se convirtió en una cita. Sí, porque, o sea, nada más nosotros íbamos a comprar las cosas del Snaggy, íbamos pues nada más a eso, ¿verdad? Sí. O sea, nunca pensamos que íbamos a subir un trenecito. ¡Nah! Y nos atrevemos a hacer cuatro meses. Ahí es divertido. Ahí es divertido. Ahí es divertido esto de atasar en un trenecito. ¿Cómo te sientes, Nida? ¿Te sientes bien? Sí. ¿Estás contenta? Estoy limando mi nostalgia de cuando era niña y yo me quería subir el trenecito. Yo también. Y mi papá nunca me subía en el trenecito. Yo también, mira, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, al menos ya te subí el trenecito con mi esposa. Te amo, muchachos. Yo también. Cuando tengamos iconos, volvemos a subir el trenecito. Sí, nos vamos a subir el trenecito. ¡Vira la tienda, amigo, gordo! Sí, aquí vinimos. ¡Qué bonito! Mira la tienda de los bikinis. ¡Eh! ¿Para mañana la fiesta, amor? ¿La alberca? ¿La alberca? Mira. Hay las figuras acá de anime y de todo tipo. Ah, sí, mira. Están muy felon y bravos todos. Y pues bueno, ya vamos a llegar al final de ese recorrido ya mero. Pero, pues aquí seguimos. ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a hacer nuestro trenecito. ¡Bien! ¡Sí! Una, otra, otra. Ya vamos llegando a la estación. Próxima estación. Serlo Néstor K. ¡Bien! ¡Bien! ¡Es como la alberca! ¡Sí! ¡Sí! No, pues que divertido. ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Este fue un regalo para la cumpleañera. ¡Bien! 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 Y pues bueno, ahora sí mi amor, vamos a bajarnos. A lo que te trunja y chincha. No, sí aguantó. Y este es el trenecito más fuerte del mundo. Mi raza, pues ya llegamos, ya nos bajamos. Vamos a bajar como el papa. ¡Tierra! No, ya, ya quedamos. Niñas, ¿quieren mandar saludos a la banda? ¡Sí! ¿Quién es la cumpleañera? ¿Quién es la cumpleañera? ¡Bien! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! Espero que se la haya pasado muy bien. ¡Muchas felicidades! Que Dios la bendiga y que le permita mucho sangre más. ¡Bien! ¡Gracias! Y pues bueno, vamos a apagar ahora sí mi gente. Ahorita regresamos. ¡Ay, ay, 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 ay! Y regresamos mi raza, ya estamos aquí. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi gente es que el día de ayer llegamos, llegamos súper cansados. Le subimos al trenecito. Llegamos sin pila en el celular y pues ya no más llegamos a descansar, a organizar algunas cosas y pues bueno. Las cajas de donde me voy a llevar las cajas. Ah, sí, mi esposa se puso a organizar las cajas que se iba a llevar para allá para los hijos. Y dijérame a organizar una caja y nada más me ayudas a organizar la que sea. No, también me puse ahí a fijarle las letras. Me puse a fijarle las letras al... Al carrito. Al mueble de Happy Candy porque pues donde se ha estado moviendo para la secundaria y que para no sé de dónde y que para allá. Para sacarlo, para sumirlo. Pues se habían movido algunas letras, una se le cayó y pues bueno ya se las pijé y ya quedó bien chido. Ahora sí ya estamos listos para que Happy Candy vaya al... Baby Fest. Baby Fest. Así que no se pueden perder ese videíto ahí en el canal de mis amigos de La Marraniza. Ahí van a estar subiendo todo, todo, todo lo que pasó en el Baby Fest. Así es. El día de hoy nos divertimos mucho. ¿Por qué tal? Sí, yo me la pasé muy bien porque me subí un trenecito. Era un sueño... Era un sueño frustrado porque yo jamás me había subido. Yo tampoco, la verdad nunca me había subido un trenecito. No pensé que me fuera a aguantar. Me llevé unas sorpresas y aguantó. Este... Nos la pasamos bien chido. Si quieres subir el trenecito, cuenta con el de Galeria. Así es. Y también ahí la niña que te estaba festejando. Feliz cumpleaños. Este, feliz cumpleaños para ti, para tus hermanitas, para toda tu familia. Espero que tengas... Que Dios te bendiga muchos años más. Y que tengas ese bonito recuerdo de que Luisita Delgado te invitó a subirte con el trenecito. ¡Qué chido! Muy padre. La verdad que la niña nos reconoció cuando estábamos comiendo y se acercó. ¡Ay, Luisito! Y ella se acercó. Y la subimos al trenecito. Pues sí, la verdad que muchas felicidades. Espero que cumplan muchos años más. Y pues bueno, mi gente. Hemos llegado al final de este videíto. Y el día de hoy ya vamos este... Es temprano. Vamos a ir por el elotito. Por algunas cosas que faltan. Y pues bueno. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Se convirtió en una cita romántica. Sí, entre dos. Entre dos. Porque solamente nada más íbamos a ir al centro y a comer las cosas. Pues fuimos a comer. A lo de siempre. Me gusta el trenecito. Fuimos... Ah, nos pasamos también a comprar el regalo del baby. Sí, en Avian Store. Para que también vayan y sigan la página de Avian Store en Facebook. 100% recomendable. Es un lugar donde venden pues cocidas así para celulares. Funkos, figuras a escala, figuras de Lego, artículos para tu celular. Ahí con mis amigos de Avian Store puedes encontrar muchas cosas. Aquí te voy a dejar sus redes sociales. Vayan y síganlo. Y pues bueno. En Galerías tienen una isla. Tienen un local. Y en otras plazas también tienen más sucursales. Así que vayan, síganlos. Chequen todo lo que tienen. Los encuentras en Galerías al lado del ministro. Así es. Donde está la parada del trenecito. Así es. Chequenlo ahí en sus redes sociales. Todo lo que manejan. Estoy seguro que se van a llevar una sorpresa. Y van a ver más de una cosa que a ustedes les va a gustar. Así que pues bueno. Muchas gracias a toda la bandita por quedarse hasta el final. Y pues bueno. Dios los bendiga. Ya se la saben. Agarres 10 y mirar a Piel. Y mucho ánimo. Ánimo. Y mucho 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 ánimo.